En Mapuchito Noticias te mostramos y te contamos que está ingresando aire frío, antártico con nevadas en la cordillera, provocando periodos ventosos e inestables con descenso de la temperatura en la Patagonia. Repito, se observa al ingreso, como muestran las imágenes, de aire frío, antártico con nevadas en la cordillera, provocando periodos ventosos e inestables con descenso de la temperatura en la Patagonia. Por otro lado, te recuerdo que hoy, ahora temprana, te decíamos que mañana, sábado, durante toda la jornada, se esperan vientos intensos del sector sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros en el área amarilla y los 90 kilómetros en el área marcada en naranja durante la mañana y la tarde. Y si vos mirás en el mapa, el área naranja corresponde a la comarca Viedma-Carmen de Patagonia. Repito, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 90 kilómetros. Te lo dimos a conocer esta mañana, te abonamos con algún otro dato más. Mapuchito Noticias te informa 24-7 durante toda la jornada. Recordá, hay ya bastante viento, o lo hubo a lo largo de esta jornada, pero mañana la cosa puede ser aún mayor, de acuerdo a lo que plantea el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Mapuchito Noticias te informa 24-7 durante la jornada. 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 Gracias por ver el video.